Canal Puebla.com Durante 2012 a nivel mundial se obtuvieron 100 mil millones de dólares en publicidad digital y para este año la expectativa es que esta cifra aumente a 118 mil millones de dólares, señaló el director corporativo de Venta a Gobierno y Comunicación de MBS México, Raúl Rodríguez. En el marco del cuarto día de actividades del Congreso de Periodismo Digital Nómadas, desarrollado en la UDLAP, Rodríguez Rodríguez comentó en su ponencia que hoy las nuevas tecnologías suponen un reto mayúsculo en las diferentes firmas mundiales que tuvieron que transformar sus formas de vender y hacer publicidad o de lo contrario morir. Detalló casos de éxito consolidados a nivel mundial, donde el Internet y sus redes sociales lograron posicionar marcas o personas como el presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, quien de manera online estableció la agenda política y de poder, pues a través de la red movilizó sus bases de apoyo con mensajes al unísono por un mismo medio. Incluso, precisó que actualmente el crecimiento de Internet es mucho mayor que el de los medios tradicionales, es decir, 30% por año, mientras que los demás solo alcanzan el 10%. Si esta dinámica se mantiene, dijo, los medios digitales tienden a desplazar a los demás, como sucedió con el periódico The Washington Post, que recientemente fue adquirido por el grupo Amazon. De acuerdo a la Asociación Mexicana de Internet, en nuestro país existen 45.1 millones de internautas, los cuales navegan un promedio de cinco horas diarias y cinco de cada diez usuarios se han visto influenciados por el Internet para adquirir un producto, pero nueve de cada diez cuentan con una red social donde cada segundo son bombardeados por mensajes. En la segunda charla, Esther Vargas, de la agencia de noticia andina, habló de los mitos que a partir de las redes sociales surgieron y en primera instancia expresó que por ningún motivo Twitter va a matar al periodismo y esta red social es importante verla como una herramienta que se ha convertido en vitrina de exposición para los contenidos. Esther Vargas afirmó que los ciudadanos tampoco pueden convertirse en profesionales de la información y se debe tomar en cuenta que ellos son solo personas con deseos de informar, no reporteros, mismos que para escribir una nota primero deben corroborar datos, así como buscar información para enriquecerla o explicarla. Sin embargo, también habló de las ventajas que han traído las nuevas tecnologías, las redacciones ya no son el único lugar para hacer periodismo y ahora se puede escribir desde cualquier espacio sin necesidad de tener una oficina, teléfono o fax, entendiendo que la gente en las redes sociales no duerme y por ello es importante que se pueda publicar información en donde sea. Al final, los periodistas digitales Ernesto Aroche, de lado B, Mauricio García León de Urbe Económica y Selena Ríos de Periódico Central participaron en una mesa redonda donde comentaron sus experiencias en torno a la incursión que de unos años a la fecha tienen en sus portales digitales. Durante la plática, los informadores coincidieron en que sus medios surgieron con la intención de liberarse del yugo que representaba para ellos alinearse a una línea editorial y decidieron ser dueños de lo que dicen sin atenerse al capricho de un medio de comunicación. El Facebook, el Twitter, el WhatsApp y todas las aplicaciones que tienes, socializan más información, sí, generan más consumidores de esa información que genera, sí, popularizan también la posibilidad de que ustedes generen contenido, sí, pero al final de cuentas los medios se han convertido en esos canales entre lo que entienden los periodistas que piensa la sociedad, nótese cómo lo estoy diciendo, y los políticos, ¿no?, en una serie de situaciones y pues eso es lo que hace precisamente a los medios incómodos. Este viernes culminará en el TEC de Monterrey Nómadas, Congreso de Periodismo Digital, donde se espera la participación de Rogelio Villarreal de la revista digital Replicante, del coeditor de la maestría en periodismo económico de la Universidad de Tichua de Beijing, James Brainerd, y una mesa redonda con reporteros gráficos. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.